Bienvenidos a este es su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos la etimología del color parte 1, un video donde explicaremos el significado de algunas palabras empleadas en nombres científicos de plantas, animales y otras criaturas que describen alguna propiedad intrínseca de su coloración, así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Para esta lista iniciaremos en orden alfabético y daremos ejemplos de especies con estos nombres, mismos que fueron dados porque alguna parte del organismo o todo este es del color mencionado, así que sin más tenemos a álbum, neutro, albus, masculino y alba, femenino, significa blanco. Ejemplos, santalum álbum, el sándalo, por el color de sus flores antes de abrir, amarantus albus, el amaranto blanco y desde luego tito alba, la lechuza de campanario. Argenteum, neutro, argenteus, masculino y argentea, femenino, significa plateado. Ejemplos, brium argenteum, el musgo plateado, pampus argenteus, la palometa plateada y sfirena argentea, la barracuda del pacífico. Aurantiacum, neutro, aurantiacus, masculino y auriántaca, femenino, significa de color naranja. Ejemplos, cestrum aurantiacum, el jazmín naranja. Diplacus aurantiacus, la flor de mono de arbusto naranja. Imetopotrix aurantiaca, el coronafelpa o coronado anaranjado. Aureum, neutro, aureus, masculino y aurea, femenino, significa dorado. Ejemplos, epipremnum aureum, el potus o hiedra del diablo. Staphylococcus aureus, nombre dado porque sus colonias formaban halos de aspecto dorado bajo el microscopio. Y la planta, blumeria aurea. Asurium, neutro, asureus, masculino y asurea, femenino, significa lapislázuli, un azul muy intenso. Ejemplos, ortretum asurium, una libélula de este color. Copadicromis asurius, el cíclido haplocromino azul. Y la telimitra asurea, u orquídea azul del sol. Ceruleum, neutro, ceruleus, masculino y cerulea, femenino, significa azul celeste o azul profundo. Ejemplos, ceritium ceruleum, un caracol de arestas. Y la pasiflora cerulea, o flor de la pasión. Canessens, sin femenino o masculino. Y significa que se está volviendo blanco. De hecho, de ahí viene la palabra canas o encanecer, por lo que puede traducirse como canoso. Ejemplo, tlacuatzin o marmoso. Canessens, el tlacuachín mexicano. Sinereum, neutro. Sinereus, masculino. Y sinerea, femenino. Significa grisáceo. Ejemplos, todirostrum sinereum, la espatulilla común. Fascolarctos sinereus, el koala. Y botritis sinerea, un hongo parásito de plantas que las pone de color gris. Citrinum, neutro. Citrinus, masculino. Y citrina, femenino. Significa amarillo limón. Ejemplos, penicillium citrinum, un tipo de hongo de la penicilina. Licodiras citrinus, una serpiente de Madagascar. Y hemerocallis citrina, un lirio de día. Coccineum, neutro. Coccineus, masculino. Y coccinea, femenino. Significa escarlata. Ejemplos, sinomorium coccineum, el hongo maltés. Loxops coccineus, el aquepa de Hawái. E ixora coccinea, el geranio de la jungla. Croceum, neutro. Croceus, masculino. Y crocea, femenino. Significa azafrán. Ejemplos, ambistoma macrodactilum croceum, la salamandra de dedos largos de Santa Cruz. La mariposa, colias croceus. Y maléfora crocea, una suculenta africana común como planta de ornato. Ferruginium, neutro. Ferruginius, masculino. Y ferruginia, femenino. Significa color óxido o simplemente oxidado. Ejemplos, rododendron ferruginium. El rododendro. Y no es por sus flores, sino porque el embés de sus hojas es de este color. Ryncophorus ferruginius. El picudo rojo. Una especie de escarabajo de la familia de los gorgojos. Hidrimofila ferruginia. El tiluchí herrumbroso. Flavum, neutro. Flavus, masculino. Y flava, femenino. Significa amarillo. Ejemplos, glaucium flavum. Conocido como adormidera marina o amapola loca. Potos flavus, el quincayú. Un carnívoro pariente de los mapaches. Y piranga flava. La piranga hepática o tángara encinera. Flavesens. Sin femenino o masculino. Significa amarillento. Ejemplos, perca flavesens. La perca amarilla. Que pareciera ser verde. Que se decolora lentamente hacia el amarillo. Y por último, glaucum, neutro. Glaucus, masculino. Y glauca, femenino. Significa azul verdoso o azul grisáceo. Ejemplos, penicetum glaucum. El mijo perla. El dragón azul, glaucus atlanticus. Y prionace glauca, la tintorera o tiburón azul. Y bien, hasta aquí esta primera y colorida parte. En la segunda tendremos más colores. Y en la tercera, sufijos para colorear un término. Por ejemplo, aquí solo se dice que el organismo es de tal o cual color. No que parte específica es de dicho color. Así que atentos a estas dos partes más. Y si este video te gustó, regálanos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces. Y activa la campana para saber cuándo subiremos un nuevo video. Esto fue Paleos, la colorida historia de la vida en la tierra.